Esto es la backroom con tu bitch Threesomes, zorras darabias out the trick Oh, tú carneando tu hoe Y cleaning minds with me special brainy Fuck that shit, dale like, hazme feliz Tú puta me quiere a mí Porque mica me perdí Pirate cooker, cooking reels Pedal, tarro, tanta skill Skullcandy, juice on the beach We're gonna be 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 Vamos a la party, a ponernos to high, mami Con el fiesta haciendo a drift Todas tus cuadras son legales, pero tú eres un ping-pín Por mucho que vas de calle, it canny, sin for real, for real Están sonando a metales Yo en la casa cooking cream, Anunnaki todo frack Quista re pa' revivir, estoy soñando en tu pussy Anunnaki, Anunnaki follow me Le mola el MD free Estoy en el club bailando con tu mami Pero tú eres un ping-pín Tú eres un ping-pín Tú eres un ping-pín Estoy en el club bailando con tu mami Mami keep it real Tú solo eres un ping-pín Tú solo eres un ping-pín Bailando con tu mami Pero Anunnaki follow me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!